Novena a María, la que desata los nudos. Primer día. Nos diste ejemplo de cómo desenredar la madeja de nuestras vidas. Y al quedarte para siempre como Madre Nuestra, pones en orden y haces más claros los lazos que nos unen al Señor. Santa María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Tú que con corazón materno desatas los nudos que entorpecen nuestra vida, te pedimos que recibas en tus manos a, repite tu nombre o el de la persona por la que vas a interceder. Y que lo libres de todas las ataduras y confusiones con que nos hostiga el que es nuestro enemigo. Por tu gracia, por tu intercesión, por tu ejemplo, líbranos de todo mal, Señora Nuestra, y desata los nudos que impiden nos unamos a Dios. Para que, libres de toda confusión y error, lo hallemos en todas las cosas. Que tengamos en Él puestos nuestros corazones y podamos servirle siempre a nuestros hermanos. Amén. Ofreceremos este primer día de la novena para que Nuestra Madre María, por los méritos de esta advocación, desate los nudos de la infidelidad. Santa María, llena de la divina presencia, aceptaste con toda humildad la voluntad del Padre. Lectura Bíblica El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida perteneciente a la casa de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró a su casa diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor es contigo. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 28 Reflexión Los cristianos explicamos la existencia del mal, refiriéndonos al pecado original, según nos es presentado en forma histórica en el capítulo 3 del Génesis. Allí se nos dice que nuestros primeros padres, desobedeciendo a Dios, perdieron el equilibrio original, se alejaron del Creador y se sometieron a las criaturas. Basados en esta verdad podemos decir, con Irineo de Dion, santo obispo del siglo III, que Eva con su desobediencia ató el nudo de las desgracias para el género humano. En cambio María, con su obediencia, lo desató, ya que la salvación nos viene por Jesucristo, Hijo de Dios e Hijo de María. Oración María, mujer feliz, llena de gracia divina, desata los nudos que nos mantienen sometidos al pecado y acércanos a la gracia. Concédenos, Madre, comprender que sólo en Dios está nuestra felicidad. Ayúdanos a aceptarnos tal como somos y haz que nos abramos a la gracia vivificante y transformante. Te lo pedimos a ti, siempre dispuesta a desenredar los nudos, para que presentes a Dios nuestra oración. En este momento, hermanos queridos, ponemos en las manos de nuestra Madre del Cielo nuestros nudos, para que ella, por la gracia que Dios Padre le ha dado, los desenrede o los desanude uno por uno. Luego de este corto momento, en el que confiamos nuestras intenciones en tus manos, decimos con el corazón. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy, Señor, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración conclusiva para todos los días. Consagración a María, la que los nudos desata. Señora Madre mía, Virgen Santa, Madre, la que desata los nudos, a tus pies me encuentro para consagrarme a ti, confíle al afecto. Te ofrezco en este día cuanto soy y cuanto tengo, mis ojos para mirarte, mis oídos para escucharte, mi voz para cantar tus alabanzas, mi vida para servirte, y mi corazón para amarte. Acepta, Madre mía, el ofrecimiento que te hago y colócame junto a tu corazón inmaculado, ya que soy todo tuyo. Madre de misericordia, la que desata los nudos que mantiene atado mi pobre corazón, guárdame y protégeme como posesión tuya. No permitas que me deje seducir por el enemigo ni que mi corazón quede enredado en sus engaños. Ayúdame, Madre, a aceptar los límites de mi condición humana sin olvidar que puedo superarme con la ayuda divina para que agradezca a Dios mi existencia. Ilumíname para que no deseche al Creador de las criaturas ni me aparte del camino que Él ha trazado para mi vida. Ave María, iluminados con la luz de Dios y con el amor infinito, invocamos a nuestra bella Madre Purísima con la compañía de los ángeles y del más bello y puro amor maternal. Amada Madre María, llena eres de gracia, la divinidad es una contigo y bendito el servicio que prestas con tu Hijo Jesús. Santa María, Madre de los hombres, ruega por nosotros, hijos de Dios, ahora y por siempre, hasta vivir eternamente. Dulce Madre María, defensora de nuestras almas, extiende tus brazos a la humanidad que desea protegerse en tu sagrado corazón para encontrar la luz y la verdad en plena devoción. bendita Madre y Reina de los ángeles, envuelve en tu regazo a nuestros niños y muéstrales el camino por donde deben ascender hacia el Señor. Señora Virgen de la Luz, sana y limpia nuestros cuerpos, mentes y almas para que nuestro corazón sea el bendito recipiente del amor. María Santísima, Madre del amor, dirige tu misericordia a los hombres, líbranos del dolor y libéranos de todo espíritu de infidelidad y de lujuria. Compártenos la alegría de tener hogares, relaciones y familias lleno de luz, paz, amor y comprensión a ejemplo del hogar de Nazaret. Reina de mi corazón, consagra mi vida al Señor, consagra mi alma a Cristo, consagra mi servicio a la humanidad y sella en un precioso círculo de poder nuestra alianza de amor que el Espíritu Santo ha de activar, que nuestro amado Jesucristo ha de bendecir y que nuestro amado Padre Celestial ha de glorificar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos amas tanto como verdadera Madre que eres, haz que en este día nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.